¡Suscríbete! Vinerva, después necesito hablar con usted ¿En serio? ¿Mamá? Te espero afuera ¿Cómo está usted? Preocupada pues, hijo ¿Y usted, Lautarito, cómo está? Cansado Es que le has hecho daño a muchísima gente, hijo Usted no sabe Yo no sé qué, a ver ¿Qué es lo que no sé? Muchas cosas Puras cosas relacionadas con el diablo, nomás Por Dios, Lautaro Te vi matar gente, hijo Yo disparo para proteger Para evitar que corra más sangre en esta familia, mamá ¿Qué he hecho yo? Para que mis dos hombres se enreden con el mal ¿Qué he hecho yo? Mamá, mamá, mamá Usted no se culpe Usted es una buena persona Usted no tiene nada que ver con toda esta mierda ¿Ya? Primero tu papá Ahora tú No, ahí sé que no, mamá Yo no voy a permitir que me confunda con ese degenerado Yo jamás tocaría un niño Jamás, mamá Jueguen 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 Bien, excelente Eso, se ven preciosas Eso, vamos Vamos, más pasión Más pasión Vamos Más pasión Vamos Pasión Eso Pero, ¿qué chucha están haciendo ustedes acá? Les he dicho que no me gusta que me interrumpan Oh, ya Vamos moviendo la chascona a la cepa afuera Vamos Va, nos mandó Tenés que atinar a tu lucio Oh, no Mira, guachita Le gusta la del burro Mira, cuando andás aquí Le andás a la película Ya Ey, ey, ey Trauco ¿Qué mierda te está pasando, weón? Usted Callado Porque usted me dio una ¿Y este weón qué se cree? ¿Qué mierda estáis haciendo acá? A ver Ey Tu hijo se puso furioso por lo de gangas Tenés que tener cuidado ahora ¡Viejo de mierda! ¿Cree que porque llevo su sangre me va a poder controlar? Qué asco, weón Nos dio orden De controlarte Y si era necesario De mandarte para el patio los callados ¿Entiendes? ¿Qué estás viendo? Esa orden se la dio el Trauco Y vos sabís que ese weón no es fiel ni a su sombra Ay, Lautaro, Lautaro Ese weón te puede matar Mi papito Ya me mató hace muchos años atrás Ahora estoy muerto en vida Brother No tengo nada que perder Y tú, hermano Tú vas a ver Yo me voy a vengar de todos Me voy a vengar Vas a ver, vas a ver Tuviste suerte, Nataniel Es un solo hematoma Atrás No puedo creer que Luxio te hiciera algo así Parece que somos unas bestias Él es una bestia Tú me salvaste de una violación Yo te salvaría de cualquiera Que intentara hacerte daño Incluso de mí misma Señorita Alejandra Dígame, don Faustino Le ruego disculpe a mi hijo, Lucio Por lo que pasó Este muchacho ha estado librando Una dura batalla contra la droga Desde su adolescencia Pero A veces recae ¿Y siempre ha sido así? ¿Un sábico machista Que esfuerza a la mujer Y a tener sexo con él? No, de ninguna manera Tu hermano es un Poco bueno para la farra Como se dice Pero es un buen tipo Fue una ocasión especial No se va a volver a repetir Señorita Alejandra Se lo aseguro Y quisiera Darle un pequeño bono Extra Por lo que usted tuvo que soportar Perdón, don Faustino Pero no creo que este tipo de cosas Se solucionen así Perdón mi sinceridad Le ruego que lo hagan Insisto ¿Qué pasa? ¿Qué es? Es un sueldo de mes completo Para la señorita Le reitero mi agradecimiento Por haber obviado la situación con Lucio Y por cuidar con tanto cariño A mi campeón Gracias Bien, disfruten el jardín El señor nos ha regalado Con un hermoso día ¿Cómo se te ocurre? Créeme que esto es mucho más peligroso Que irse a meter al club infierno Es que no puedo creer que arriesgues tu vida de esa forma Anoche vi lo que veo de sus víctimas Las mismas que después aparecen muertas ¿Y viste también los recortes de prensa? Lucio fue un niño abusado Él está enfermo ¿Acaso te da lástima? Bueno, sí, claro que me da lástima por el niño inocente que alguna vez fue Pero quiero atraparlo igual que todos Mira, no puedes confundirte de esa manera Es este tipo Lucio Santo Domingo Es un psicópata Las mujeres que tocan las mata, ¿entiendes? Mi amor Tengo tanto miedo de que pueda pasarte algo Escúchame bien Si me sacas del caso Voy a pedir mi traslado Y no me ves nunca más en tu vida Ok, ok Ok, muy bien Vas a seguir infiltrada en la casa de los Santo Domingo Pero Pero lo nuestro se termina aquí Es por tu hija, ¿verdad? ¿Es porque Soleá nos vio? No, no Ella no tiene nada que ver No No quiero quedar mal con mis superiores, eso Ok Está bien Pero que te quede claro que esto fue decisión tuya No mía Que no se te olvide Le vuelves a tu papá, no lo necesito Ven, ayúdame Ven, por favor Mira, necesito saber quién es una otra persona Y por sobre todo necesito saber quién estaba metido yo antes de la explosión Es como tocar el cielo con las manos Con el sol de un primer día de verano Como en un cuento Necesito pedirte otro favor Dime Que si llego a recordar los crímenes que me imputan O descubro que estuve metido en algún negocio turbio con mi viejo y mi hermano Recuérdame tú que alguna vez no tuve memoria Y que me sentí en paz Vamos a dar ese pasión mejor Yo leí Perdona, yo ya quedo a despertarte ¿Lograste dormir? Sí Contigo duermo súper bien Qué suerte Lo que yo contigo me pongo nervioso Ah, sí ¿Y por qué? Porque me gustas demasiado, Consuelo Para hablar solo de ti No diría cualquier cosa Si eres todo para mí Yo buscaba en todos lados Que si alguien dieras tú No sabía que tan cerca Tenía media luz No dejamos de mirarnos Nuestra vida más Pues el tiempo no pasa Te quiero Yo estoy loco por ti Porque tú eres amor De mi vida Amor De mi sueño ¿Qué hora es? Qué importa Tienes que descansar Han sido muchas emociones Consuelo Sí Consuelo y soledad No Consuelo Y piedad Piedad es la hermana gemela De Consuelo Es mucha coincidencia Yo estoy segura Se jura Que Consuelo Es nuestra hija Sí Sí Bueno Pero no nos precipitemos Soledad es adoptada Además es igual de porfeada que tú Así que por favor No saquemos conclusiones Comisaria Sí Mira Piedad La hermana de Consuelo Desapareció a los ocho años De una de las clínicas De la familia Santo Domingo Tenemos que investigar esto A fondo Sí Sí Sí, lo vamos a hacer Pero primero Te vas a recuperar Y ¿sabes qué más? Me vas a dar un beso Ahí viene Es con este ¿Qué pasa, comisaria? ¿Por qué no se gana su sueldo Persiguiendo a los criminales Que infectan este país En vez de molestar A quien le da tantos beneficios? Es muy importante que hablemos De mucho habla Poco hace A usted le estamos pagando Y no nos ha protegido en nada Se equivoca Para eso estoy acá Para protegerlo Su hijo Nathaniel Es un delator Y su pacto con la policía Como ve Tenemos que hablar Mi nombre es el delator Ese va a hacer Y si es el primer Es una Y si es el primer Que afecta Te quiero pedir un favor, Netanyahu. Sí, por supuesto. Aquí. No quiero que pienses más en mí. No quiero que te fijes en mí. Yo soy solo una enfermera que está de paso en tu vida. Cuando realmente me veas, no sé si vas a sentir lo mismo conmigo. Eres tú la que no siente lo mismo conmigo, ¿verdad? Está bien. La vida me ha enseñado que en esta profesión es mejor no sentir. Voy a buscar tu vaso con agua para que te tome el romano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Qué bueno ver los oídos, Nata Aquí está ¿Quién es? El gnomo Perdone que lo muere esta acá, jefe Pero, ¿sabes qué? Necesito la plata ¿Qué plata? La plata, oh La plata que usted me ofreció por ir a matar al Braulio Al hijo del ganga La hice terrible, le pido a la jefe Nadie va a sospechar de usted Señora Anélia Señora Anélia, ¿qué le pasa? Por favor, sigue tuya Señora Anélia Por favor, dígame qué le pasó Por Dios, qué barbaridad Yo me hubiera venido de esta casa cuando empezaron los problemas Cuando mi laustarito estaba chiquitito Pero, ¿qué problema? Por favor, usted puede confiar en mi fuente Ándate de esta casa ahora Esta familia está maldita Pero, ¿por qué? Permiso Busco a la señora Libertad Don Faustino me dejó pasar Sí, por supuesto Se la llamo enseguida Permiso Permiso ¿Y vos, preciosa? ¿Quién sos? Estoy buscando una palabra ¿Está bien aquí? Quiero estar solo ¿Ha sabido algo de la Connie? No Tampoco quiero saber nada de ella Ah, ya ¿Y qué vas a hacer? Nada Tú tampoco vas a hacer nada No quiero que Lucio sepa que ella es la que nos está despiando ¿Ya? ¿No quieres que Lucio sepa? ¿Y por qué? Porque me enamoré como un imbécil de ella No quiero verla nunca más Yo tampoco quiero que termine con un balazo en la cabeza Muerta o loca como Lucio No, Miquel, para Para Yo no puedo hacerte ¿Dónde vas? Me voy a buchar No, Miquel No, para, Consuelo Tranquila Lo entiendo perfectamente No No entiende Porque yo nacido 100% en estar contigo ¿Entonces no eres Virgen? No No es eso Lo que pasa es que estoy enamorada del Autario Tienes que estar tranquila No me pidas eso Bueno, por lo menos Prométeme que no vamos a sacar conclusión hasta que tengamos los exámenes de ADN en la mano No puedo, no puedo No puedo Mi cabeza gira, 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 gira pensando en Consuelo Mira Se consuela nuestra hija Eso significa Que tuvimos dos niñas Y esa otra niña ahora O está muerta O necesita desesperadamente nuestra ayuda Es Lucia Es Lucia No te puede encontrar acá No sé qué hacer Sí, mi amor Tranquila A ver Ábrele Ábrele con calma Pero Yo lo voy a grabar para que todo lo que diga lo podamos usar en su contra ¿Ok? Sí Sí No sé qué haré así Sí Minerva 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 Por fin podemos hablar en el sol ¿Qué pasa? Estoy al borde del colapso Tienes que ayudarme ¿Qué pasó, Lucio? Mi padre le puso precio a mi cabeza ¿Puedes creerlo? Ese viejo de mierda me va a matar si no me zafo de esta ¿Qué hiciste? Yo Yo Maté un hombre, Minerva Le corté la cabeza a Octavio Gangas Miquel te juro que yo quiero odiarlo Pero no puedo No sé por qué no puedo Porque estás enferma, mi amor De otra forma es imposible que una persona tan correcta como tú Se enamore de un criminal Bueno, entonces quizás no soy correcta, po Quizás Tengo una bestia adentro que lo único que quiere es amarlo No digas eso Yo te amo Y sé la clase de mujer que eres Y no te voy a dejar sola Aló Ok, voy para ella Era de la brigada No quiero que salgas a ninguna parte A Lautaro solo le sirves muerta Que no se te olvide ni por un segundo Octavio Gangas es un hombre poderoso Y su asesinato es tu sentencia de muerte también Es hora de que te sientes y me digas ¿En qué estás metido con tu padre? ¿Cuál es el negocio? No, no Si te digo también me muero Ese viejo asqueroso que tengo como padre Me va a hacer pebre si no arreglo todo esto Cálmate Mi amor Tú sabes perfectamente Cómo queda una persona después de que mate un hombre Tú, la última vez Cuando mataste al varado Estabas exactamente igual O me dices En qué está tu hermano y tu padre Con la gente de Gangas O no te sigo ayudando, Lucio Glenda, necesito un favor ¿Me puedes prestar tu celular? Necesito llamar a alguien que no quiere Que yo lo ubique Sí, claro No, no, bueno Gracias Hola, necesito hablar contigo La doctora lo voy a cortar No No, no, no Por favor, escúchame Necesito explicarte por qué me dolió tanto que me traicionaras Y por qué estoy dispuesto a hacer cualquier cosa con tal que me perdones ¿Que te perdone por qué? ¿Por haberme calumniado? ¿Por haberme tratado como una espía? Vi cuando escapaste Te moviste como una profesional No sacas nada con mentirme Nunca había sentido esto por nadie Y yo estoy dispuesto a dejar esta vida por ti Te espero en una hora en el puente del subispo Si tú me quieres, sé que llegarás Estoy esperando, Lucio ¿Qué tienes que ver con la gente de gangas? Y quiero saber también si eso tiene relación con los asesinatos en tu discoteca ¿Por qué me hablas como si estuviéramos en la puta brigada? Sin groserías, toda esta conversación se acaba ¿Mataste a esas mujeres y al travesti de tu discotec, sí o no? Escúchame una cosa, Minerva Me gustan las drogas Me gusta el alcohol Me gusta el sexo perverso Le he ayudado a los maleantes de mi padre y mi hermano a lavar dinero en mi local Pero jamás he sido un asesino Mataste a gangas Lo decapitaste, le cortaste la cabeza Eso no te convierte en asesino Eso fue en defensa propia, mi amor Era él o yo, ¿entiende? ¿Y qué estabas metido con gangas? Tráfico, Minerva, tráfico ¿Tráfico de qué? Ah, no No, no Te conviene no saberlo No podría soportar que me dejaras por algo que estoy obligado a hacer Minerva, por favor Encuentra a otro culpable del asesinato de gangas Y yo te juro que te voy a contar todo, mi amor Te lo juro Me vas a contar con los hijos No No, Minerva Tú eres La única mujer Que me ha amado de verdad Lo tenemos Con eso lo secamos en la cárcel Yo amo a Lucio Aunque sea un asesino, lo amo Así es de grande el amor que siento por su hijo, Faustino Me alegro porque Lucio va a necesitar muchísima ayuda En vez de solucionar su problema con gangas, el muy inútil lo asesina Personalmente me voy a encargar de desaparecer todo tipo de evidencia Pero muévase rápido porque si no su amorcito va a ser hombre muerto Sí Y usted tiene que ayudarme con Nathaniel Recuerde que él es nuestro nuevo enemigo ¿Entendido? Sí, entendido ¿Qué tipo de negocio tenía usted con Nathaniel y gangas? Si no me dice, hay muy poco que pueda hacer yo Esperanza, Minerva Nosotros traficamos esperanza Yo lamento que con el accidente usted no se acuerde de nada Pero me mandó a matar al Braulio Ganga y me ofreció plata ¿Y por qué te iba a pedir que lo matares? ¿Se acuerda de la noche de la disco? Haga memoria No me acuerdo de nada Usted me dijo Que el Braulio estaba obsesionado con la señorita Lourdes Haga memoria Por si no hay que lo saque en la memoria Si te viera a tu tío Pues de plano te vuelve a internar Pues ni se te ocurra decirle a mi tío Octavio, güey Ni menos a tu mamá Ya sabes que me odia Tú sabes que mi silencio siempre Depende de lo que estés dispuesta a darme, primita ¿Qué te pasa? Que Débora se haya casado con mi tío No te hace mi primo No te hagas ¿Qué te pasa, pendejo? No te atreves Déjala, imbécil No lo pienses, ¿eh? Escúchame una cosa Los problemas de nuestra familia Son de nuestra familia, Camus Tranquila, tranquila No voy a permitir que te vuelva a molestar, es imbécil No es por él Es por mí Me voy a casar con Lucio Y te amo a ti Todo mi corazón es tuyo, Nataniel Te amo ¿Te acuerdas ahora? Ese mismo día me mandó a matar a Raúl Oganga Y me ofrecí un millón Supera todo lo que probaste hasta ahora En un par de minutos sentirás un relajo total Y muchas Y muchas Ganas de perdonarme Descansa Mi bella durmiente Atenea Magallanes Cerdo asqueroso Usted me mandó a matar a Raúl Oganga Y yo lo hice sin dejar huella Ahora el loco está terrible muerto Y nadie sospecha de usted, pasa piola Yo vengo por mi plata Un millón Es lo que usted ofreció Mira, yo no sé quién eres Y lo peor de todos es que yo tampoco sé que en Cresta soy yo Y yo no te puedo pagar por matar a alguien ¿Sabe que usted se puso peligroso? Se me arrepintió todo el atajo A mí no me sirve Si usted no me da plata, no me sirve Y no me voy a arriesgar a que me entregue la gana más encima Yo lo siento mucho, jefe Lo siento mucho Pero yo voy a tener que matarlo ¿Qué pasa? ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? ¿Estás bien, Nathaniel? Hay que tener cuidado Esos tipos están armados Hay que llamar al policía Me ofrecieron protección Tranquilo Los guardias se fueron detrás de él Tranquilo Si tienes miedo de mí Yo lo puedo entender No tengo miedo de ti Tengo miedo de mí Estar contigo Estás velando uno por uno Tus secretos ¿Qué es que estabas? Me tiró con cáncer Tráfico, Minerva Tráfico ¿Tráfico de qué? Ah, no No, no Te conviene no saberlo No podría soportar que me dejaras por algo que estoy obligado a hacer No podemos perder la oportunidad Tienes que hablar con su bizarrita y decirle toda la verdad ¿Toda? Decirle también que su comisaria estrella, Minerva Magallanes, es amante de este asesino ¿Pero por qué no? Ella tiene que pagar Ella es la que mató a Alvarado Sí, lo sé, pero entiende En el minuto que denunciamos a Minerva Yo me voy a ir presa por usurpación de identidad Mira, no tengo ningún problema Puedo ir a la cárcel Estoy de acuerdo Pero primero Tenemos que encontrar a nuestra hija Eso es lo primero ¿Por qué siempre termino haciendo locuras de amor por ti? Porque esa es la única forma que tenemos de amarnos Con locura Gané, hijo Mala suerte en el juego, buena suerte en el amor Oye, el jefe dijo que no te movierais acá El jefe dijo ¿Y ese jefe el mismo que quería apuñalar por la espalda? No te metáis conmigo, cara lenguado Más Vivaldi, más Vivaldi ¿A dónde crees que vas? Tengo algo que hacer Tenemos algo que resolver acá Pero jefe Acá Agárralo Agárralo, huevón Te voy a presentar un amigo Es un muy buen amigo A ver si te enseña un poco de lealtad ¿Qué no me dijiste? Que mi padre quería asesinarme si no resolvía lo de gangas Hablaste, Lautaro Te voy a castrar, hijo de puta No, huevón El que te va a castrar Es mi amigo Stuart Little Pero con los dientes guanos Yo recibí órdenes de tu padre A él no se le discute ¿Ah, sí? Entonces abre la boca, mierda ¡Abre la boca, traidor! Aquí el único traidor es este imbécil A ver ¿Con qué me va a salir ahora el parcito? Dile la verdad ¡Cállate, huevón! ¡Cuéntalo, maricón! ¡Cállate! Hay un empleado Que no estaba espiando Y este imbécil Fue y le contó a don Faustino primero Y a ti no te dijo nada Dile, maricón ¡Cuéntale! Gracias No me abrace tanto, hija mía Recuerda que usted es mi nerva Magallanes Y ella es la mujer más fría que existe Asiento ¿Cómo está mi mamá? Bien, tranquilita Tengo una enfermera a día y noche ¿Y tú? No hay mejor que nada para esto Perro salvaje Que un policía viejo Todas las noches una lucha Para evitar que los reos me linchen Dame una semana, Nino Solo una semana En una semana Más tardar Tengo los exámenes de ADN No sé Moré mucho, hija mía No me quiero morir en esta cárcel Ni acusado de un crimen Que no cometí por culpa de tu hermana Tengo una grabación En donde Lucio Culpa a mi nerva Por el asesinato de Alvarado En esa misma grabación Él reconoce que asesinó Octavio Cánquez Esas son las pruebas que necesitamos Cuide ese registro con tu vida Sí, no Sí, no se preocupe Va a salir todo bien Se lo prometo Tengo que ir Gracias, Ballesteros Así es que tenemos un espía ¿Ah? ¿Lautaro? ¿Y quién es? Lucio, yo solo encontré un micrófono Pero no tengo No tengo cómo saber de dónde salió ¡Pero yo sí, huevón! Ahora Voy a tener que dar vuelta nuevamente Esta puta oficina Buscando esos malditos cables ¡Sonrían, huevones! Estamos en un reality show ¿Te dolió? ¡No, para, imbécil! ¡Para, para, para! ¿Cómo me dijiste? ¿Me dijiste imbécil? Abre la boca, mierda Trauco Mételele ratón hasta el cogote ¡No, no! ¡Abre la boca! ¡Saluda, Mickey! ¡No, pared! Es mi secretaria, ¿verdad? ¿Es la Connie? No me cuento cómo la miras Te gusta, ¿verdad? Mira nada más ¡Qué espectáculo, Lucio Santo Domingo! Claro que no esperaba menos Del asesino de mis hombres No hay ninguna posibilidad De que te vayas a juntar con la otra Esto es importante para la misión La otra me insinuó De que ya no quería seguir trabajando para Lucio Lo podemos sumar a nuestras filas Como Nataniel Lo siento mucho Pero yo tengo que reportarle esto a mi hija No, no, si yo ya la he estado llamando ¿Tú crees que yo haría algo a su espalda? Nunca haría No, todo es la vida Son historias de amor, Consuelo No quiero que confundas esto Con nuestros temas personales Yo soy responsable por la vida de mis compañeras Y me gustaría que tú lo entendieras Y te dejaras de hacer pendejadas ¿Y tú crees que yo no me preocupo Por la vida de mis compañeras? Sí Pero no por la tuya, tontita Esto es muy peligroso Si Lucio te llega a descubrir, te mata Nos vamos a la brigada Toma No sabía que te gustaba jugar con ratitas Lucio y Santo Domingo Estábamos resolviendo Unos problemitas de los negocios Nada más ¿Sabías que la cultura oriental Es un pecado matar a una rata? Toma Gómez, llévatela La katana No, no, espera Yo no maté a Gagas Yo no lo maté Él era mi socio Tú sabes que en el DF Nadie le corta la cabeza a un capo de la mafia Sin saber que perderá la propia Mi señora Mi dama Yo sé Dónde están sus 500 millones Usted me deja ahí Y yo se los traigo Ándale Vete Tú y tu jefe se quedan de rehenes, ¿eh? Que traiga la espía también A lo mejor Ella mata a Ganga ¿Verdad? ¿Ah? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Jara Yañez No lo tiran de vista Y si no encuentra el dinero Elimínenlo Soledad Hola Oye, ¿y tú cómo supiste dónde yo vivo? Ah, obvio Ya sé Gris, Ratti Los Ratti siempre saben todo Como dice mi viejo El maravilloso arte de seguir No, no soy Ratti Soy psicólogo Y me gusta el cine Y da la casualidad Que tú justo vives al lado de uno ¿Quieres ir a ver una película? ¿En serio? Bueno Pero solo si tú no tratas de psicoanalizarme Libertad Que irónico suena escribir su nombre desde mi encierro en esta clínica macabra Le escribo con total desesperación de madre a madre Para que me ayude a encontrar la niña que tuve con su hijo Lucio Aquí, recluida en estas cuatro paredes No ando detrás de su dinero Ni me interesa reencontrarme con su hijo después de lo que ha pasado Solo quiero salvar a mi hija de mi hermana Minerva Por favor, no le cuente a nadie de estos Se despide esperanzada Atenea Magallanes Te das cuenta Te das cuenta que esta mujer engaña a todo el mundo A todo el mundo A lo mejor a la que engaña es solo a Libertad Atenea sabe perfectamente que solo Libertad tiene el poder de sacarla de acá Y hacerla interceder frente a vos La odio Odio a Atenea Odio a la guacha de hija que tuvo Las odio a las dos ¿Qué fue de ella? ¿Dónde está la hija de Lucio? ¿Y qué mierda te importa a ti? Sos una yegua, Minerva No te pongas así conmigo Decime qué hiciste con esa nena Cometí el error De no matarla Me gustas Mucho Me seduce tu maldad Qué bueno Porque no sabes de lo que soy capaz Nadie Sabe de lo que soy capaz Lucio no va a conocer a esa hija Nunca Nunca Lo juro Por mi padre Muerto Aquí está Gracias Me gustaría poder darle las gracias al tipo que me salvó Yo no lo pude identificar Pero Puedo averiguar quién es Bien Gracias Me voy a entregar a la policía Nataniel Tú no le puedes creer a un delincuente que sabe que perdiste la memoria Pero si maté a un hombre, tengo que pagar por eso Antes Déjame averiguar Déjame registrar la casa Buscar datos sobre tu pasado Sobre el negocio de gangas con tu padre Está bien Te lo agradezco Pero no te hagas ilusiones Ni yo mismo creo que sea inocente Tú ya no eres el mismo Y yo ya no puedo evitar quererte Estar contigo Es como un sueño Del que no quiero despertar Te abro los ojos y no estás Vivir contigo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Espero que sepa emplear bien este dinero, padre Mire que Ha costado ganarlo El señor no se observa, hijo mío Estoy seguro que su sacrificio será bien compensado Hay pecados tan grandes Que ni el peor sacrificio los puede limpiar, don Faustino ¿Qué querida? ¿Cómo interrumpe así? ¿Qué pasa, Nelida? Por Dios Hoy día en la mañana hubo la media balacera frente a esta casa Y no fueron delincuentes comunes Como ustedes le contaron a los carabineros Nelida Dejen de inventar tonteras que asusta al padre Por favor Esta familia es un asco, padre No les cree absolutamente nada ¿Qué está pasando, Nelida? Mi hijo acaba De cometer un pecado mortal Y eso Se los debe a ustedes Pecado mortal es lo que cometió tu marido con nuestro hijo Lucio Y así todos te acogimos a ti y a tu hijo en esta casa Suficiente Malagradecidas ¿Cómo puedo saber que esta vez no me están engañando también? ¿Ah? A lo mejor Luis es inocente Nelida Suficiente Váyase Sálgate de esta casa Queda despedida No quedo despedida Renuncio, caballero ¿Qué le pasa a esta mujer? Permiso Está completamente trastornada, francamente Tiene que sacar a Consuelo del caso Y ponerme a cargo del equipo lo antes posible ¿Desde cuándo tú dan las órdenes acá, Nina? Yo pongo mi vida en riesgo todos los días para que la operación Luciana sea un éxito Pero eso a usted no le importa A ver, no me importa aquí La justicia Usted conoce muy bien a Lucio Santo Domingo ¿No será que está intentando protegerlo? Esta conversación quedó hasta acá Yo decido Hasta dónde llega esta conversación No sea estúpida, Minerva Usted está actuando a espaldas de toda la brigada Y yo no me demoro ni dos minutos en denunciarla Permiso Lo hice por el caso No porque quisiera ver a Lautaro Lo siento, Consuelo Pero ya no te creo No, no se pare Esto no va a tomar mucho tiempo ¿Inerva? Bueno Todos sabemos que Consuelo ha dado información valiosísima para este caso Y que podría seguir haciéndolo Pero cometiste un error De hecho, cometiste el peor error de todos Involucraste tus sentimientos en el operativo Consuelo Tienes que abandonar la operación Y también por un tiempo Tienes que alejarte De este equipo de trabajo Estoy de acuerdo ¿Algo quiere decir antes de dejarnos, Consuelo? Supe que gangan los asesinaros ¿Qué pasa si yo le digo a Lautaro? Que yo soy espía de Ganga Y que a mí la policía también me busca Jefa, por favor Ayúdame a inventar esta cortada Se lo suplico No me quiero ir Se lo ruego Lo siento, Consuelo La decisión está tomada Me encanta el cine Todo tipo de cine ¿Viste Mr. No Podí? No Se trata de un niño que tiene que elegir entre quedarse con su papá O irse en tren con su mamá cuando se separan ¿Eso estás a pensar en tu vida? Yo no tuve opción de elegir Mi papá me regaló cuando era muy chica ¿Cómo lo sabes? Horacio Me mentí un año en ese moscado, no creí Se me acabó la bebida ¿Quieres que te cumple una? Ya Si quieres, espérame en la sala ¿En la sala 18? Sí Ya Solicito su permiso para retirarme Sí Adelante Y pase a retirar sus cosas Porque esta misma noche parte de vuelta a la Serena Muchas gracias por todo, prefecto Y siempre voy a lamentar el haberle fallado, comisario Espérate Consuelo A ver, toma Cuídate mucho Muy bien Miquel, necesito una reunión con todo el equipo de apoyo De las agentes infiltradas Muy oportuno, prefecto La comisaria tiene un anuncio que hacer Todo a su tiempo Hay que saber esperar, Engel La viuda de Ganga tiene acorralado a Lucio Dice que lo va a matar si no le devolvemos la plata Que lo mate ¿Por qué dice eso, mi diosa? Ay, Trauco, ese hombre lo amado de una forma tan intensa Tanto tiempo, de una forma tan dolorosa Ya no quiero más No va a solucionar nada matando a Lucio Al contrario ¿Qué sabes tú del amor, engendro asqueroso? Un asesino aprende muchas cosas en la vida Cuando uno mata a alguien Puede sentir lo que ellos sienten Y pueden ver lo que ellos tenían adentro Lo sé, Trauco Yo también he matado Yo maté por Lucio Para que su sacrificio no sea en vano Nos conviene que Lucio esté vivo Así él vuelve a negociar Que los mexicanos se debe pasar Llega un regalito Usted sabe Sí Sí Ok Le vamos a devolver su platita a la señora Cangas Pero si esa vieja Intenta algo en contra de Lucio Ni todo el oro del mundo La va a librar De una muerte segura Vamos a buscar la plata Es que un... Dios Un minutito Usted conoce a esta persona Lucio dice que... Puede ser policía Usted la ubica Sí Sí, la ubico Es una infiltrada Trauco, esta misma tarde Tienes que matarla Vamos No sé No sé cómo voy a esperar hasta los resultados Te juro que siento que los nervios no me van a dejar dormir No Gracias ¿Por qué? Por hacerme el hombre más feliz del mundo ¿Por tu hija? Por mi familia Yo estaba solo Y ahora tengo Una mujer y una hija No sabes lo importante que es para mí Gracias por confiar tú en mí Por creer en esta locura Eres la mujer de mi vida ¿Lo sabía? Y tú el amor de mi vida ¿Y Lucio? Lucio Él fue el gran error De mi vida Y creo que no es justo No es justo que él Este en este minuto Acá Recordando lo tuyo Haciendo esto Él no puede estar acá Entre medio de nosotros No puede Cristóbal Llegó el momento Sí 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 ¿Tienes las muestras, jefa? Sí Aquí están Y gracias por Por arriesgarte por nosotras Algún día usted me va a pagar el favor Yo lo sé Ahora Vamos a ver Quién se sacó el premiado Hola Consuelo Perdona, bonita Guachita Tú no te imaginás Cuánto sufrió en esta vida Por ratis de mierda Como tú Perdóname, mi amor ¡Atenea! Consuelo es la chica que busca Atenea, ¿verdad? Ella es la hija de Lucio La cabeza No, eso no Pero comisaria Atájela antes de que llegue a la puerta Si se resiste, métala al calabozo Pero gente, ¿cómo? Perdóname Este no es un trabajo para gente histérica ¿Entendió? No te olvides que yo se reconoce cuando lo de mi mente Necesito ir a la BPI Tú eres la única que me puede ayudar Lo buscan afuera, jefe ¿Quién? Nataniel Santo Domingo ¡No te olvides que 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 te olvides